De nada vecino, Jose, que pedo va a estar Manuel wey, si le regalas una cobija, una cobija dice, tienes una cobija, para Manuel wey, Jose, Manuel tiene, no tengo cobija, pero tienes como 6 wey en tu cuarto, seguramente, no le quiere dar cobijas, eh que pedo, no quiere darle cobijas, Manuel, no te quiere dar cobijas del Jose wey, devuelvo una de las mías wey, bueno le vas a arreglar una si o no? El pinche manza ese que andaba a gemelo igual a mi, son 730, le vas a dar una cobija al Manuel si o no wey, no, no quiere Manuel, yo no conozco a nadie, uuuh como eres payaso wey, pensé que eran compas ustedes dos wey, cuantas? Son 50 Jose, ya con descuento que traes wey, hay todos los perros, ahí está el Jose, siempre pagando, trae billetes de a madre siempre Oye, así andaba el primer pendejo que empezó, no veo como le dicen el delirio Pues no se conoce Lo que hace, lo que hace, porque uno ya está llevado dificultad Se llevan mis tarjetas de débito, lectores Fotos, mochilas Y ustedes se la pasan dándome su limosna Y acá Roncel es mi abogado Que no es mi abogado, pero yo ¿Qué traes en la boca? Pensando lo malo de mi Cálmense, pues que trae Oye, dice el Manuel que si lo dejas dormir en tu casa Un día nada más wey No, 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 no José, vas a dejar dormir al Manuel en tu casa, si o no Ahí me apuró que hice el predador wey Este güey es el predador wey Mira Bueno, vas a dejar al Manuel que vive en tu casa, si o no wey Ya dirás, de tus colmillos sale baba wey Simón, eres un vampiro wey, sales de noche Vení, chúpame la sangre Que si le vas a dar cupo a Manuel en tu casa wey No wey, yo no le doy cupo a nadie Pues aquí está solo, mira Está esperándote wey Nomás que sigan wey Me voy a llevar un huevo Llévate dos A ver quién tiene los huevos más puestos, como dicen ustedes Yo los tengo wey, más puestos El camión donde yo, mira, porque me ensucia la suadera Porque es beige y se ensucia De manteca De puerco Mira, mejor come papas ¿Qué es papas? Bueno, entonces el Manuel que vive en la calle o qué wey Que siga viviendo en la calle el Manuel Ya nos fuimos a dejar los panes Tienes un cuarto bien grande wey, acá de Manuel wey Saca el carro, pero yo voy a llevarlo de una vez ¿Para dónde? A donde llevamos los panes wey Ah, sí Al centro psiquiátrico wey Ahí lo de la mi va a estar Bueno, sí Vamos a ir a llevarlo al centro psiquiátrico wey ¿Sí, Manuel? Está hasta allá Lo llevamos al centro psiquiátrico pues Date preparando porque Vamos a darle bantón y te vamos a ir a dejar allá Levantó el Manuel, anda José es de la patrulla espiritual Date la escalera wey De acá va, devuélvelo ¿La escalera? Enemigo a la vista ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De qué? ¿De qué? Ay, con la cara está a ver plegada El José lleva a trabajar con los de la patrulla espiritual wey Y agarré antes de permanecer a ver No es ni idea de la pinche escalera wey Es del zapato El zapato ahí se cuenta el vato que se queda dormido ahí conmigo Sí, yo sé wey Más están esperando a chingar ¿Cómo te pone atención el Manuel wey, guacha? Esto se llama cambios de estimulamiento de entidad Ok O sea que ya les rendí en todas las pruebas ¿Qué más quieren? Ahora yo les digo una explicación ¿Por qué me pusieron las ojeras en un lado de mis ojos? Que dicen que Ojos de anos de doña Eva Es la verdad ¿Para qué son así? Son muy disparados Desde que andaba cantando que que lui, que lui Este también wey Cambio de ganado Ni las pinches vacas son de él y ahí Ni los de los de que se carga Muy chingón con botes de ubre ¿Quién no sabe lo que es pandemias? ¿Covid? ¿Covid? No, no fue el principio Acuérate del virus wey Pero no, es muy vivo Quiero empezar A hacer lo mismo de antes O cuántos hay O cuál José ¿No le vas a comprar gorditas al rusel? ¿A las gorditas de nata? Ahorita todo de mañana Quien sabe Acuérdate Porque a él les gusta vivir por pausas Si, así debemos vivir wey O eso es muy Bien No, no, no No, no